Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca de la neuropatía autonómica. Neuropatía autonómica, también conocida como disfunción autonómica. Bien, se refiere a un trastorno que afecta a los nervios que controlan las funciones involuntarias del cuerpo. ¿Cuáles son las funciones involuntarias del cuerpo que son controladas por los nervios? Pues la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la sudoración, la digestión, la función urinaria. Bueno, estos nervios que están afectados forman parte del sistema nervioso autónomo, que regula procesos que normalmente no requieren de un control consciente. O sea, trabajan sin que se les ordene voluntariamente. Eso es la falla, ¿no? Que habrá que corregir adecuadamente. Ya en términos coloquiales, ¿cómo entendemos esta designación de neuropatía autonómica? Pues es que hay problemas de los nervios autónomos. Una referencia directa a la disfunción de los nervios que controlan las funciones automáticas. Es una disfunción nerviosa automática. Una forma simplificada para describir la falta de control adecuado sobre las funciones automáticas del cuerpo. Otra forma, en término coloquial, de referirnos a la neuropatía autonómica es Trastorno de los Nervios del Sistema Automático, ¿no? Describe de manera sencilla el impacto en los nervios que manejan las funciones automáticas del cuerpo. Bien, vamos a platicar acerca de los síntomas y los signos del padecimiento. Porque la neuropatía autonómica puede manifestarse con una amplia gama de síntomas y signos. ¿Sí? Es que afecta a las funciones involuntarias del cuerpo. Van a depender de qué parte del sistema nervioso autónomo está comprometida. Por ejemplo, si es en el sistema cardiovascular, donde los nervios están afectados, están dañados, están alterados. Bueno, va a haber mareos, va a haber desmayos, sobre todo al ponerse de pie. Va a haber latidos cardíacos rápidos o irregulares, lo que llamamos taquicardio. La presión arterial aquí, ojo, la presión arterial es baja. Cuando son problemas gastrointestinales, ahí es la afectación. Hay problemas de digestión, como una sensación de llenura, después de comer poco. Hay hinchazón, hay náuseas, hay vómito, también puede presentarse incluso el estreñimiento. Se presenta también dificultad para tragar, o sea, para pasar los alimentos. Y también ocurre que hay diarrea nocturna, o sea, incontinencia fecal, o sea, no voluntario. Esa es la diarrea nocturna, la incontinencia fecal. Cuando son problemas urinarios de los nervios de este sistema, los que están alterados, hay dificultad para vaciar la vejiga, o sea, no se vacía completamente, a medias. También hay incontinencia urinaria, o prea de control de la vejiga, o sea, sin sentir, uno se orina. También se presentan infecciones del tracto urinario, son frecuentes. Esto se debe a la incapacidad para vaciar completamente la vejiga, entonces fácilmente las infecciones se presentan. Hay sudoración, sudoración excesiva, o también puede ser que haya falta de sudoración, lo que se llama anidrosis. Hay intolerancia al calor, esto es debido a la incapacidad del cuerpo para regular la temperatura. También se pueden presentar problemas oculares, problemas de la visión, o sea, visión borrosa, o dificultad para ajustar la visión entre diferentes distancias. Pupilas que no se dilatan, o no se contraen adecuadamente en respuesta a la incidencia de luz. Afecta también la sexualidad, hay disfunción eréctil en hombres, hay se queda vaginal o dificultad para alcanzar el orgasmo en mujeres. Hay otras más, otros síntomas y signos, como por ejemplo intolerancia al ejercicio. Esto se debe a la incapacidad del corazón y de los vasos sanguíneos, para responder adecuadamente al esfuerzo. Hay una sensación, se presenta una sensación de cansancio extremo o bien de fatiga. Hay más que están asociados, más síntomas y signos que están asociados con la neuropatía autonómica, cubriendo más sistemas del cuerpo y sus posibles manifestaciones. Hay problemas en el sistema respiratorio, o sea, dificultad para regular la respiración. Este tipo de problemas como respiración superficial o falta de aliento, especialmente durante el sueño. Hay problemas con la tos, inhabilidad para toser de manera efectiva, lo que aumenta el riesgo de infecciones respiratorias. También se ve afectado el sistema inmunológico, porque aumentan las infecciones. El sistema nervioso autónomo también juega un papel en la regulación de la respuesta inmune, puede presentarse más infección o más infecciones debido a una respuesta inmune inadecuada. La piel también se ve afectada, hay cambios en la piel, piel seca o brillante, especialmente en las extremidades, o sea, manos y pies. Hay problemas en la cicatrización de las heridas. Sabemos que se debe a una circulación sanguínea que está deficiente. También afecta al sistema musculoesquelético. Se presentan dolores articulares y también dolores musculares. Eso es como resultado de la disfunción nerviosa, que afecta la postura, que afecta el movimiento. Se presenta también una atrofia muscular, daño, ¿no?, en los músculos. En casos ya avanzados, debido a la falta del estímulo nervioso adecuado. Incluso hay problemas en el estado emocional y mental. Hay ansiedad, depresión también. Están asociadas con la sensación de falta de control sobre el cuerpo y los síntomas crónicos. Se presenta también dificultad para dormir, insomnio, sueño interrumpido, especialmente debido a problemas respiratorios o cardiovasculares. Bueno, estos síntomas que acabo de mencionar, adicionales, refuerzan la complejidad de la neuropatía autonómica. Ya vimos cómo puede afectar o impactar en múltiples aspectos del bienestar físico y emocional de una persona. Bueno, eso es lo que tenemos que resolver, pero también hay que analizar las causas. Porque la neuropatía autonómica puede ser causada por una variedad de condiciones y factores que afectan los nervios autónomos que son responsables de las funciones involuntarias del cuerpo. Causas. Vamos a analizarlas. Hemos platicado de la neuropatía autonómica, que también podemos mencionar que es un descontrol de los nervios del cuerpo. Los nervios del cuerpo están fuera de control cuando hay este padecimiento. Causas. Una es la diabetes, es la más frecuente. Los niveles elevados de glucosa pues dañan los nervios con el tiempo. O sea, azúcar en el cuerpo causa daños en la red de nervios. Los deteriora, los daña. Porque hay niveles elevados de glucosa o de azúcar. Es una razón principal de todo lo que estoy platicando. Claro, si no está controlada. También hay presencia de enfermedades autoinmunes. Ya ven que el lupus o la artritis reumatoide pueden atacar los nervios autónomos. O las infecciones. Pueden ser algunas infecciones virales o bacterianas. Puede ser VIH o la enfermedad del Lyme. Eso puede dañar los nervios, son infecciones. No se resuelven, están ahí latentes, están ahí presentes. Pues entonces, mientras están ahí, están causando daño. En este caso, estamos platicando del daño que le provoca a los nervios del organismo. También hay que tomar en consideración este punto importante. Hay deficiencias nutricionales como causa. Que nos falten vitaminas. En este caso, especialmente la vitamina B2. Eso puede llevar a daño nervioso. O bien cuando uno tiene enfermedad del sistema nervioso. Generalmente degenerativas, ¿no? Como la enfermedad de Parkinson o la esclerosis múltiple. Eso contribuye a la presencia de estos padecimientos. Pueden adicionar el padecimiento de la neuropatía autonómica. Asimismo, hay que considerar la intoxicación por sustancias. El abuso de alcohol. La exposición a toxinas. O también, ¿no? Ciertos medicamentos pueden dañar los nervios. El cáncer y los tratamientos. Algunos cánceres y la quimioterapia, el tratamiento, la quimioterapia, pueden causar neuropatía autonómica. Lo que estamos platicando, daño a la red de nervios. Con diferentes síntomas y signos de acuerdo a dónde, qué parte del organismo, qué parte de la red de nervios, el sistema nervioso, está dañado. Puede ser en un segmento o en varios, a saber. Bueno, hay más razones, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad renal crónica. La acumulación de toxinas es lo que provoca, ¿no? Una enfermedad renal crónica. La acumulación de toxinas en la sangre provoca este padecimiento. ¿A qué se debe la acumulación de toxinas en la sangre? Se debe a la insuficiencia renal que puede dañar los nervios. Puede ser el hipotiroidismo también. Bien, la disfunción tiroidea puede llevar a una serie de complicaciones nerviosas, entre las cuales vamos a incluir esta, ¿no? La neuropatía autonómica. También traumas o lesiones, ¿no? O sea, golpes, caídas y demás. Daño corporal. Lesiones físicas en la médula espinal. O algunos nervios, ¿no? Sí, golpe tremendo en la espalda, como la caída de una motocicleta o algún vehículo de motor. No, incluso de bicicleta. Eso puede provocar neuropatía autonómica cuando uno sufre de un trauma o de una lesión. Pues hay más, ¿no? Aquí lo importante es ver que se debe de proteger, reparar o regenerar, también se dice así. Celularmente, las células cerebrales, las células neuronales, buscar que se repare el daño. El cuerpo lo hace. Claro, lleva tiempo. Pero si le agregamos los elementos que necesita, como las herramientas y materiales, pues más pronto. Es lo que hacemos en el bolario. Apoyar el proceso de curación. Eso ayuda tremendamente, ¿no? Se hace el milagro. Bueno, pues hay más causas. Pero claro, también hay que buscar las recomendaciones preventivas y lo que llamamos correctivas. Recomendaciones es controlar los niveles de glucosa. Eso es para las personas con diabetes. Es crucial mantener el control estricto de los niveles de azúcar en la sangre para prevenir daños nerviosos. Importante también mantener una dieta equilibrada. ¿Qué es eso? Una dieta rica en nutrientes. Especialmente, ¿no? Que tengan vitaminas del complejo, ¿ve? Eso ayuda a prevenir las deficiencias que podrían llevar a una neuropatía. Hay que hacer ejercicio, claro. Siempre, en todo momento. Acorde con lo que uno pueda tolerar, ¿no? Un ejercicio regular, moderado. Porque siempre ayuda a una mejor circulación. Ayuda también a una mejor salud nerviosa. Además, el ejercicio regula el azúcar, ¿eh? Regula la presión arterial. O sea, ayuda mucho. Habrá que evitar el consumo de alcohol. Eliminar. El consumo de alcohol puede prevenir el daño nervioso que está asociado con el alcoholismo. Hay que prevenir las infecciones. Mantener un sistema inmunológico fuerte. Eso ayuda a prevenir infecciones, ¿no? Los cuidados. Hay que evitar exponerse a toxinas. Minimizar la exposición a toxinas ambientales o laborales. Que son las que causan también el daño nervioso. Manejar bien el estrés, ¿no? Hay que practicar técnicas de reducción del estrés, como ya sabemos. Meditación, yoga, respiración profunda. Eso mantiene bien en equilibrio el sistema nervioso. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, pues estamos platicando acerca de este padecimiento. Neuropatía autonómica cuando se hallan los nervios, el sistema nervioso, las neuronas, las células. Esta red, pues, ya se descontrolan. Por lo mismo de que no están saludables y empiezan a generar síntomas y signos, o sea, daño. Muy importante también la prevención, ¿no? Siempre se le va adelantando bastante. Entonces, muy importante tomar en consideración las recomendaciones correctivas en el estilo de vida. Mencionamos el control del estrés. Tiene uno que incorporar técnicas de manejo del estrés, como, por lo mencionar, la meditación, el yoga, la respiración profunda. Porque eso ayuda a reducir la carga sobre el sistema nervioso, ya que el estrés crónico puede exacerbar los síntomas de la neuropatía. Por eso es muy importante y crucial mantener un equilibrio emocional. También platicábamos de la dieta saludable bien balanceada, que esté rica en antioxidantes, vitaminas. Especialmente el complejo B, bueno, la comida saludable tiene todas las vitaminas. Siempre y cuando no sufra transformaciones, ya deja de ser saludable, va a ser industrial. Hay que incorporar alimentos como verduras, frutas, granos enteros, pescados. También hay que incorporar pescados, porque eso mejora la función nerviosa. Además, alimentos que se deben evitar, o sea, no consumir. Los procesados, esos, pues, sabemos que tienen conservadores, aditivos, mil cosas de química. Los que están ricos en azúcares, tampoco. Los que tienen grasas trans, tampoco. Porque si no, no se reduce la inflamación y tenemos que mejorar el control glucémico, o sea, control sobre el azúcar en sangre. Hay que hidratarse adecuadamente, mantenerse bien hidratado, crucial. De por sí, para la salud en general, pero para el funcionamiento adecuado del sistema nervioso, digamos que más. Hay que haber suficiente agua a lo largo del día. Suficiente no es de más, ¿eh? Al día son dos litros. Aquí incluimos jugos, caldos y demás. Pero sí tienen que ser esos dos litros importantes, ¿no? Para que se mantenga una hidratación adecuada. De esta manera, nos ayudamos a mantener la presión arterial estable. Porque de lo contrario, empeoran los síntomas autonómicos. También hay que evitar, no solamente el alcohol, sino también el tabaco. A veces las personas, pues, consumen las dos cosas, como adicción. Fuman y beben alcohol en exceso, eso daña los nervios. Agrava la neuropatía. Si hay que dejar de fumar y reducir o eliminar el consumo del alcohol, puede mejorar sin duda, ¿eh? La función nerviosa y reducir los síntomas. Mantener una higiene del sueño. ¿Saben qué es eso? Una higiene del sueño. Pues establecer una rutina del sueño regular. O sea, horarios consistentes. Para acostarse, para levantarse, es importante. Así nos estamos regenerando, si nos acostamos. Según su organismo, ¿no? Algunas personas tienen con seis, siete, ocho horas. Suficiente entre seis y ocho. Según su organismo, que tal esté, ¿verdad? De fortalecido. Pero ese sueño es muy importante para que se regeneren los nervios. Sobre todo cuando se está en un tratamiento. Muy importante que uno se acuece y se levante. No le voy a decir a dormir. Porque igual se tarda en considerar el sueño. Pero uno acostado ya está descansando. Ya el cuerpo está trabajando también en la autocuración. Aparte que una calidad buena de sueño nos reduce la fatiga. Mejora la capacidad del cuerpo para gestionar el dolor y otros síntomas. Bueno, tenemos la suerte de que esté con nosotros el maestro Rubén. Maestro de terapias naturales de gran prestigio. Muy reconocido. Por su profundo conocimiento de medicina tradicional. Y también por su habilidad para integrar métodos holísticos en la salud. Más de 25 años de experiencia. Él ha guiado a innumerables personas hacia el bienestar. Combinando la sabiduría ancestral con su enfoque personalizado. Y equilibrando en el tratamiento de diversas afecciones. Muy bueno. Lo va a platicar. Soluciones. Adelante maestro. Bienvenido. Gracias por la invitación profesor. Una solución que nos puede dar la naturaleza. Es una planta extraordinaria. La planta se llama palo de sopilote. Es una planta medicinal de gran utilidad en el manejo adecuado de la neuropatía autonómica. La inflamación crónica es una de las causas subyacentes de la neuropatía autonómica. Los efectos antiinflamatorios del palo de sopilote reducen rápidamente la inflamación de los nervios, de los tejidos. Lo que alivia el dolor y mejora la función nerviosa. Una circulación deficiente puede agravar la neuropatía autonómica al privar a los nervios de oxígeno y nutrientes esenciales. El palo de sopilote tiene virtudes vasodilatadoras. Lo que significa que mejora el flujo sanguíneo. Esto es crucial para mantener nuestros nervios y prevenir el empeoramiento de los síntomas. Por otra parte, los médicos tradicionales han aprovechado desde siempre el palo de sopilote para controlar la diabetes de manera natural, de manera efectiva. El palo de sopilote es excelente para animar a nuestro páncreas a fabricar más insulina. Una hormona esencial que nos ayuda a regular la glucosa, el azúcar en la sangre, para que ésta pueda entrar a nuestras células y darnos energía. Al incrementar la producción de insulina, el palo de sopilote ayuda a que nuestro cuerpo utilice de manera más eficiente, de manera más precisa el azúcar en la sangre, previniendo así los picos y las caídas de glucosa que caracterizan a la diabetes. El palo de sopilote, gracias a sus propiedades antiflogísticas, alivia la hinchazón en las personas que sufren de diabetes. Los pacientes que tienen la glucosa elevada refieren sentir los pies hinchados, dificultad para caminar, las manos hinchadas, lo que entorpece sus tareas cotidianas. Asimismo, el palo de sopilote siempre da muy buenos resultados contra la ansiedad generalizada. El palo de sopilote, una planta medicinal maravillosa que disipa de manera orgánica todas nuestras preocupaciones. La vida moderna, con sus múltiples responsabilidades y exigencias, produce niveles elevados de ansiedad. El palo de sopilote, al favorecer la relajación y el equilibrio emocional, nos brinda una herramienta poderosa para gestionar el estrés crónico, el estrés cotidiano. Del mismo modo, los problemas para conciliar el sueño y mantener un sueño reparador son cada vez más comunes. El palo de sopilote facilita la conciliación del sueño y mejora su calidad. Por otro lado, el palo de sopilote se utiliza bastante en la medicina tradicional para combatir toda clase de infecciones que se presentan en las vías urinarias. Así lo refiere el paciente, sentir que tiene dolor al orinar, un deseo urgente de orinar, que orina de gota a gota, de chorrito en chorrito. Esto acompañado de dolor en espalda, dolor en cintura, de repente una punzada en el riñón después de haber hecho alguna actividad física fuerte. Ahí vamos a utilizar el palo de sopilote, que es un gran hepatoprotector, no solo protege los riñones, sino también el hígado. Es una planta que limpia, es una planta que purifica el hígado, especialmente útil en las personas que sufren de boca seca, boca amarga, boca vinagrada. Vamos a utilizar este excelente recurso de la arbolaria, palo de sopilote. Adelante, maestro. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, le recuerdo también que más fácil para nosotros, si nos proporciona un correo electrónico, el enviarle, el enviarle una vez que ya está terminada su fórmula, a través de este medio, de este recurso. Le mandamos la fórmula ya terminada a su correo electrónico, por eso es importante que nos lo proporcione. Bien, nosotros, por otro lado, elaboramos una fórmula herbal en el transcurso de cada programa. Esa fórmula herbal la colocamos directamente en nuestra página, para que cuando usted visite nuestra página y encuentre las fórmulas que necesita. Con la gran ventaja de que puede usted reenviarlas a alguien que no tenga, o bien puede usted adquirir las fórmulas para usted y para los suyos, para que le lleguen a su casa directamente. Con la gran ventaja de que no tiene que pagar el flete, el envío, eso es conveniente. Bueno, entonces, para que visite nuestra página y mire las fórmulas, anote usted la dirección www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También le recuerdo que usted puede escuchar nuestros programas a través de Spotify, también a través de iVox, con la voz del ángel de tu salud. No se lo olvide, la voz del ángel de tu salud. O puede usted también comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales de internet. Puede comunicarse a través de exantes Twitter con arrobalavos-delángel, arrobalavos-delángel. O puede comunicarse a través de Facebook con el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México. O bien, ve nuestros contenidos en Instagram con el ángel de tu salud MX. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda de viaducto, está ubicada en Ciudad de México, ¿verdad? En la avenida Andrés Molina y Enrique, número 4217, Colonia Asturias. Entre viaducto, Río de la Piedad Ventura, Getena. Anotabas el teléfono para informes 555740-7251. 555740-7251, el metro que queda cerca de Estación La Viga. En Pachuca, Hidalgo, Centro de Asesoría Herbolaria. En Pachuca, Hidalgo. En calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco. Subiendo al primer piso y a cuadro y media de la terminal de autobuses. En los primeros semáforos frente a la gasolinera. Anotamos teléfono. 771-719-9790. 771-719-9790. Tienda en Ecatepec, Estado de México. Avenida Insurgente, número 8, en San Cristóbal Centro. En Ecatepec, de Morelos, Estado de México, a dos locales de Banorte. Y en contraesquina del Palacio Municipal. Anoté el teléfono. 555770-6840. 555770-6840. En la Ciudad de México, en el Centro Histórico, también tienda autorizada en calle 5 de Febrero, número 48, calle Esquina, Cormesones. Calle 5 de Febrero, número 48, calle Esquina, Cormesones, a una cuadra de la Farmacia París. Anoté el teléfono. 5551-6251-21. 5551-6251-21. El metro que le queda cerca es el metro de Estación Pino Suárez. Tienda en Etzahualcoyot, Estado de México. Etzahualcoyot, Estado de México. Tienda ubicada en calle Glorieta de Colón, número 12. Glorieta de Colón, número 12, esquina con Avenida Adolfo López Mateos, Colonia Evolución. Teléfono para hacer cita y recibir asesoría herbolaria personalizada, marcando el siguiente número. 55-1710-5475. 55-1710-5475. Para mayor referencia, está ubicado el establecimiento a un costado de la papelera Gutiérrez. La atención es el lunes asado de 9 a 7. Tienda en Zumpango, Estado de México. Tienda ubicada allá en el Estado de México, en Zumpango, en la Plaza Juárez, número 40, subiendo primer piso. Barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos. Frente al Palacio Municipal, cruzando el parque, junto a la parroquia de la Purísima Concepción. Teléfono 59-16-11-51-06. 59-16-11-51-06. En la Ciudad de México, tiene autorizada en Avenida Anillo de Circunvalación, número 1016, letra A, Colonia Merced Barbuena. Entre Juan Cuamatzin y Adolfo Gurriona, cuadra y media de la estación del metro de estación Merced, número telefónico 55-55-52-0897. 55-55-55-52-0897. Bien, momento ya de elaborar la fórmula herbal del día, del programa de hoy, que es para neuropatía autonómica. O bien, descontrol de los nervios del cuerpo. Los síntomas. Hay mareos, hay desmayos, latidos cardíacos rápidos e irregulares, y la presión arterial está baja. Hay dificultad para tragar, reflujo gastroesofágico, náuseas, vómitos y estreñimiento. Dificultad para vaciar la vejiga e incontinencia urinaria. Sudoración excesiva o insuficiente. Intolerancia al calor, cambios en la piel como sequedad y problemas de cicatrización. Disfusión sexual con disfusión eréctil en hombres y sequedad vaginal en mujeres. Dificultad respiratoria, fatiga extrema e hipotermia o fiebre inexplicable. Son síntomas y signos para ubicar este padecimiento y desactivarlo. Hacemos la fórmula. Vamos anotando. Palo de sopilote, meriloto, tila de bolita, granadilla blanca, majagua, valeriana blanca. Menciono otra vez, palo de sopilote, meriloto, tila de bolita, granadilla blanca, majagua, valeriana blanca. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. De la mezcla tomamos una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Suplementos o cápsulas, aspartato con complejo B, bromelina con papaina, pasto de trigo, isoleucina con jantiax. Menciono otra vez, aspartato con complejo B, bromelina con papaina, pasto de trigo, isoleucina con jantiax. Estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Suplementos adicionales, el elixir que contiene clorofila, espirulina y pasto de trigo. Clorofila, espirulina y pasto de trigo. Su clave es la 1810. Clave 1810. De este elixir se toma un vasito dosificador en la mañana al levantarse. Y otro vasito dosificador antes de acostarse. Total al día, dos vasitos dosificadores. Uno en la mañana al levantarse y otro antes de acostarse. Y eso se hace diariamente. Vamos al corte, regresamos pronto. Bien, continuamos. Vamos ahora a grabar fórmulas para las personas que nos llaman vía telefónica, así de que vamos a iniciar. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, doctor. Hablo con Francisco Choba Torres para servirle. Gracias. Adelante, te escucho, Francisco. Dice, doctor, a mí me acaban de detectar una hernia, pero no me quiero operar, doctor, porque tengo un problema muy fuerte en los ojos. Tengo cataratas en ambos ojos. Entonces, yo no me quiero operar, o sea, hasta la hernia. Me dijo el doctor que posiblemente estaba en grado uno, grado dos. Sí. ¿Qué tipo de hernia es? ¿En qué parte brotó? Es del ombligo. Es del ombligo ombilical. O sea, como a cinco centímetros en la ingle. Bien. ¿Qué más? La semana pasada, o sea, me estaba bañando y me toqué un, o sea, como una bolita, como un huevito, como de godorniz, doctor. Sí, ¿qué más? Ahora sí que se me entume toda la pierna. Sí, ¿qué otra cosa? O sea, se me baja el dolor cuando, o sea, cuando empiezo a sacar el aire, es cuando se me baja la hinchazón. Sí, ¿qué más? Pues no, nada más, ahora sí que se me entume muy fuerte la pierna. Se entume, sí. No puedo ni moverme, doctor. ¿Qué edad tienes? 63 años. ¿Cuánto pesa? 67 kilos. 67 kilos de estatura. 1,68. Bueno, entonces hacemos la fórmula para este propósito, ¿verdad? Reubicar otra vez a la hernia. A ver, vamos a hacer la fórmula. Vamos anotando lo siguiente. Utilizamos arandó, carapé, cenizos de Monterrey, germandrina, quina amarilla, caña fístula. La menciono de nuevo, arandó, carapé, cenizos de Monterrey, germandrina, quina amarilla, caña fístula. Mezclamos las plantas. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Suplementos, anotamos los suplementos. Se utiliza arcilla verde, germen de trigo con vitamina E. Utilizamos chicalote, gelatina natural progela, gelatina natural. Bueno, entonces lo siguiente. Arcilla verde, germen de trigo con vitamina E, chicalote y gelatina natural. Chicalote, luego aparte, gelatina natural. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Bien, me dio gusto atenderte. Continuamos. Atendemos a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, con Concepción Montale. Bien, adelante, te escucho, Concepción. Ah, doctor, yo quería una fórmula porque tengo mucho desgaste. Ya no tengo nada de cartílago en las rodillas, doctor. Pero hace como nueve años tuve muchos problemas en los pechos. Tuve muchos quichos en los pechos. Me estuve tratando con los pechos. Me daban fórmulas, pues, ahí en su farmacia. Entonces, quisiera un tratamiento, pero que no me hiciera mal porque tuve muchos quichos en los pechos hace como nueve años. No, no tiene que ver, no te preocupes. Sí, y tengo mucho desgaste de cartílago en las rodillas. Hay desgaste. Y me duelen y me requinan mucho. ¿Qué más? Pues, ahorita es lo que me urge, doctor. Bueno, ¿qué edad tienes? 47. ¿Cuánto pesas? 83. 83. ¿Y tu estatura? Sí, lo que mido, unos 53. Bueno, está bien, entonces hacemos la fórmula. Vamos anotando entonces lo que vamos a ocupar. Primero que nada, lo que va a generar o a regenerar el cartílago. Entonces, anotamos, suelda con suelda, colombo, simonillo, chuca, huizache también, cordobán. Voy a mencionar de nuevo, suelda con suelda, colombo, simonillo, chuca, huizache, cordobán. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento, antes de cada alimento. Bueno, ahora vamos a fórmulas con suplementos. Borraja con prímula, calcio de coral fosilizado, astrágalo y vamos a utilizar omega 3. Fue lo siguiente, borraja con prímula, calcio de coral fosilizado, astrágalo, omega 3. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Este, con Graciela. Graciela, adelante, te escucho, dime. Este, mire, bueno, el síntoma que tengo, este, me detectaron miomas. Miomas, sí, ¿qué más? Miomas, este, hace, hace como, bueno, de hecho, yo sangro mucho, o sea, cada, mi periodo es abundante. Sí, ¿qué más? Entonces, ayer que fui con la ginecóloga, me dijo que, bueno, al hacer un estudio de el topán y colado, me detectó unas como, 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 este, carnitas de sangre. Al tocar las sellas, este, pues, se deshicieron, entonces, que es sangre, entonces, ella dice que, pues, que es algo raro, le digo, de por sí yo soy de, bueno, soy de periodo, pues, mucho, le digo, por eso vine con usted, porque, pues, quiero que me, que me, que me alivie, ¿no? Sí. Entonces, ella ayer me recomendó, dice, pues, yo te recomiendo que te hagas un negrado ya ahorita. Le digo, ¿cómo? Dice, sí, un negrado ahorita, ¿para qué? Porque tu endometrio, este, ya creció, está crecido, dice, lo normal es de 13 milímetros, tú lo tienes de 30, no, de 15, 15 milímetros. Bueno, ¿qué más te dijo? Entonces, dice, está, este, vete y hace el negrado, le digo, bueno, no lo hice porque no, no, este, no. O sea, le digo, de por sí yo sangro mucho antes de que me llegue mi periodo, sangro. Y cuando ya está mi periodo, sangro, sangro por, por lo mismo de los miomas. Bueno, dame más síntomas, entonces, tienes, al parecer, miomas. Tu periodo es abundante, ¿qué más? Este, mi peso es de 74 kilos. Sí, sí. Mi talla es 116. Sí. Mis síntomas, bueno. Estos. De hecho, he tenido insomnio, he tenido insomnio en estos últimos, en esta semana. ¿Qué edad tienes? Tengo 42. Bueno, hay insomnio, ¿qué más? Tengo, bueno, un poco de vello en la cara, un tiempo, también me diagnosticaron ovario poliquístico, pero nada más es como una plática con el doctor. Sí, comprendo. No he tenido hijos, no he tenido hijos, ya llevo casada 12 años, no he tenido hijos. Bueno, ¿qué más? Este, bueno, pues, me, estoy, pues sí, estoy un poco llenita. Sí, eso no te preocupes. Ajá, este, bueno. ¿Cuáles son los síntomas de otros? Tengo paño en la cara, tengo paño, un poquito de paño en la cara. Manchas en la cara, sí. Ajá, manchas en la cara. Bueno, ya con esto te hago tu fórmula, no te mortifiques. Vamos anotando que vamos a ocupar. Angélica mexicana, té triqui, nogal de castilla, hoja, tajibo, ajengibre, alfilerillo. Nuevamente, Angélica mexicana, té triqui, nogal de castilla, hoja, tajibo, ajengibre, alfilerillo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Esta se toma como agua de uso. Vamos con suplementos. Utilizamos lo siguiente, también la de California con citrulina. Y pericón. Matlali con asparagina. También. Ajo con vitamina E. Menciono de nuevo. Damiana de California con citrulina. Y pericón. Matlali con asparagina. Ajo con vitamina E. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Maestro Rubén, muchas gracias por su participación. Gracias, profesor. Me despido con una frase de Francisco Díaz. No es lo que logras. Es lo que superas. Eso es lo que define tu carrera. Hasta luego y que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. No es lo que más diabetes se puedeppriste. No es lo que más. Niño. Niño.